I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a Nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal Manda mensaje, dice que dice Pero después no hay a ni Manda mensaje, dice que dice Pero después no hay a ni Mastic laces, das Mastic laces Mastic laces, discasas de vidrio Mastic laces, discasas de vidrio Omoza Mastic laces, discusas de vidrio Gracias.